Hay un modo tan sencillo en Nahuatl de escribir divina dualidad, sería así. Este sería el modo de escribir divina dualidad. No aparece ni una sola vez en ningún códice, ni en ningún relieve de Jesucristo América, ni en ningún libro. Simplemente no existía el concepto. Esto, Osteo. Recuerden, cuando le hablan de divina dualidad, no, no, en Nahuatl clásico eso se dice Osteo. En Nahuatl moderno ni se dice porque actualmente es un nombre ya lo que han sido. Nosotros menciono lo que yo he escuchado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros, en nuestro lugar, definían, por decirle, cometeos, como tecnología 3 que viene de 2. Ok, eso es mucho más interesante. Ahí ya están teniendo en cuenta, primero, el significado etimológico que es 3. Y segundo, el significado contextual. Porque definitivamente en cometeos hay un hombre que pesa demasiado. Aunque etimológicamente no está el número 2, pero sí está en el entendimiento popular. Pero sometido a otros. Y esto es lo que importa en ese entendimiento. No es un concepto dualista en absoluto, es un concepto polarista. ¿Cuál es la diferencia entre polaridad y dualidad? Dios y diablo son dualidad. Son opuestos, ¿no? Pero ¿qué es una polaridad? ¿Eso es una polaridad? Padre-madre. ¿Polaridad? Es una gran diferencia. Entre no, Dios y diablo, padre no. Macho, hembra, eso es polaridad. Dios y diablo, dualidad, ¿sí? Entonces, digamos, atlacinolí sería Dios como la polaridad. Atlacinolí es una polaridad. ¿Y el resultado? Lo quemado, lo mojado, el agua, el fuego. Pero sobretendiendo que se funde. Sí. No como enemigo, sino precisamente porque se funde. A fundirse crean calor, crean vapor. Eso es lo que hay ahí. A nosotros se nos hace ambivo la diferencia entre dualidad y polaridad. Porque somos una cultura dualista. Las polaridades nos dan trabajo. Generalmente lo olvidamos. Pero hay que hacerse cierta fuerza al entender la cultura mesoamericana. Así que como ven, no es solo la lengua. Es todo lo que atrae. Lo que hay detrás de la lengua. ¿Sí? ¿Y en qué moscli está el grifo de Gachot? ¿En qué qué? En qué moscli. ¿En qué códice? ¿En qué códice? Sí. Está en la iconografía maya abunda y en la iconografía mixteca hay, que serán unos 20 ejemplares, cosas así, un poco más. Y en la náhuac, si buscamos seguramente queda. Lo que pasa es que entre la náhuac quedaron solo 3 o 4 códices. En cambio, los mixtecas son más de 10. Entonces, siempre hay más que los mixtecas. Yo sé que dices, el charlito que va hacia abajo en el nudo, se puede, lo podemos encontrar en algún códice de 2. ¿Cómo no? Pero claro, es bastante abundante. Es el códice donde se lea a Omecígua y a Omecígua y a Omecícutli creando el mundo. Encima está el gengo. ¿Qué es lo que viene la traducción de una palabra? ¿Sí? Que es un pueblo que se llama Nepopuálco. ¿Nepopuálco? A ver. Porque me habían dicho una, pero no me convence. ¿No es un pueblo? Es un pueblo, sí. ¿Nepopuálco? Ok. Vamos a empezar a dividir. A ver, aquí tenemos una composición. Vamos a explicar. Es un nivel de lo mismo. Pero además, es una composición de elementos radicales y partículas. ¿Esta partícula qué significa? Lugar. Locativo. Locativo. Esto es otra partícula que significa para ambos lados o de los dos. Ya les dije que Nepa es ambos. Es un tipo de, es un tipo de, es un tipo de, de prefijo, de, ay Dios mío, de Popuálco. ¿Qué significa Popuálco? Popuálco. 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 Es como de Popuálco. Es un reduplicado. De Popuálco. De Popuálco. De Popuálco. De Popuálco. ¿Poálco qué cosa es? Cuenta. Popuálco. Recontar. Una y otra vez. Y en lugar de. ¿Bien? Esa es una interpretación. En otra interpretación, esta AL tiene que ver con agua, pero se tiene que verificar. ¿Qué te dieron a ti? Que era aquel lugar donde se reúnen los, daban un nombre, los mayas, o sea, no, 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 no coincidía. Decía el lugar donde se reúnen los platones, algo así. Pero no, no, no coincidía. A ver, pero díganme cuál es el lugar donde se reúnen y quién. ¿Te interesa el significado? Lugar donde se reúnen los, Yo diría que ahí, fíjense que eso podemos plateárselo otra vez a Román, a veces así usado. Pero... ¿El lugar donde se reúnen? Yo diría que donde hay cuentas o donde se une, donde se une algo relativo a las cuentas, es lo que veo ahí. Ajá. Y es poco. Este es de un, y la otra es un, es poco. ¿Cuál es cuenta? Popuali, cuentas. Ne, confluencia de, o reunión de, co, lugar. Eso es lo literal. Pero me da la sensación que hay algo más ahí detrás, como una especie de esos significados que se cuelan, ¿ves? De uso. Es la impresión que me da, porque el lugar donde se confluyen las cuentas se me hace muy abstracto para el nombre de un pueblo. Ajá. Es posible que sea el nombre concreto de algún tipo de cuenta o de algo específico que se llama cuenta. Porque no solo, cuali, no es solo una cuenta, es también de contar, sino también de relatar. Es también algo así como relacionado a los libros, a leer, a escribir. Habría que ver. Bueno, si coincidimos de nuevo con Román la próxima vez, planteáselo, a ver, ¿qué sale? ¿Alguna cuestión más? Guautla, ¿qué significa? Guautla, a ver. Guautla. 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 A ver, ese todavía se usa muchísimo. Es un pueblo de allá cuarqueño. Sí, y su raíz se usa muchísimo. ¿Cómo a ver a ver que había dicho bosque o qué? Guautla. Guautla. Ese clá al final es un sufijo que indica abundancia. Ya cuando usted es el repaso, pero lo dijo una sola vez Román. Tlá al final, sufijo de abundancia, que hay mucho. Guautla, que hay muchos árboles. Guautla. Ahora, guautla no existe en la lengua. Pero, paradójicamente, hoy se usa mucho, aunque deformado. A ver, hoy se usa muchísimo. Hay una palabra que no usa, pero deformado. A ver, ¿quién se acuerda? Guautla. Guautla. Exactamente. Es el nombre de esa planta. El nombre de esa planta, en realidad, originalmente era Guau-Soultli. Ese es su nombre original. Y, como mente, a pérez, que es la pérdida del sonido inicial. Bien. Y, actualmente, pues, esa segunda O se convierte en N. Probablemente, por alguna acomodación, hubo un momento que después se pervió. Acuérdense que la raíz Guau se convierte en Guau cuando se, por ejemplo, Rama. ¿Cómo se dice Rama? ¿La mano, cómo se dice? ¿El brazo? ¿Brazo o mano? ¿Mai? ¿Y Rama? ¿La rama del álbum? No puede decir Guau-Mai? Porque ahí se comete violación de eufónica. Así que se dice Guau-Mai. Fíjense, entonces, como la raíz Guau termina incorporando una nasal eufónica. Si después le quitas la mano y le metes otra cosa, como el sol de limón, se puede quedar esa nasal, pero, por supuesto, es una incorrección en este caso. Y el famoso Guau-Soultli, pide de dónde viene. Así que hemos estudiado los elementos componentes, la composición de los términos. Quiero decirles que por su composición hay dos tipos de sustantivos y de términos en general. Simples y complejos. ¿Quién me pone un ejemplo de un simple? No tan simple como antes, por favor. Una palabra simple que tenga un solo radical. O un radical simple, mejor dicho. Todas tienen un solo radical. Pero yo quiero un radical simple. Un co-acto. Un co-acto. ¿Cuál es un radical? O-A. O-A. Esto es una... Sufíjula. Es un sufíjula, una partícula modificadora. En este caso, un sufíjula nominal. ¿Bien? A otro, otro radical simple. Si quieren se pueden fijar por acá. Hay unos cuantos. Dos. Dos. Tostli. ¿Radical cuál es? Dos. Tost. Tlí, partícula modificadora. Sufíjula nominal en este caso. ¿Bien? Ahora, ese es un tipo de término. Radicales simples. Pero también radicales complejos. ¿Qué hay por ejemplo? Cuando resultan de la galutinación de varias raíces, de varios términos. ¿Qué hay por ejemplo? Cospalin. No. Cospalin en náhuatl es un radical cilífago. Este es interesante, fíjate. cuespal inc este es un partícula modificadora que aislada es un artículo pero aquí funciona como sufijo nominal así que yo puedo decir cuespali o incuespali la lagartija, una lagartija esto es un radical simple en lengua náhuatl pero en la anterior al náhuatl que se llamó realmente huevo y náhuatl es muy probable que esto estuviera compuesto de cuent y palma pero ya náhuatl no podemos decir que sean dos radicales no pueden descomponer el nombre de la lagartija así que tenemos radicales simples pero de un origen complejo y también tenemos radicales complejos que son palabras que tú puedes dividir en varias palabras la lagartija no la puedes dividir en varias palabras lo más que puedes hacer es sacar su radical y la partícula pero digamos ¿quién me pone un ejemplo de palabra laca? toltecayot bueno a ver vamos a estudiar toltecayot toltecayot ¿de qué se compone? tol ese es más complejo su radical es tol ¿qué es todo lo demás? tol es el sufijo esto es un sufijo nominal que se une a este sufijo de posesión yo para crear el sufijo abstracto yotl pero además tiene un sufijo tec gentilicio 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 es decir eca el gentilicio que a su vez está compuesto de t relativo a la gente masca que es aquello que es catu aquello que es bien así que aquel que es en sentido general tolteca por lo tanto la toltecidad así que tenemos una palabra ¿con cuánto? bueno formalmente con uno, dos, tres elementos uno de ellos es radical los otros son partículas modificadoras cada una de las cuales a su vez es compleja porque tiene doble partícula de esto ¿bien? luego esto sigue siendo un término de radical simple quiero un radical complejo compuesto de varias palabras tipo timoquensa si pero eso ya es una conjugación timoquensa ¿qué quiere decir? a ver timoquensa que se diría literalmente bueno timoquensa ¿qué quiere decir? ese es un exhortativo no exhortativo sería chi es como se diría realmente pero en este caso solo un descriptivo ti ¿qué quiere decir? ti es un pronombre de mi ti es el pronombre de la segunda persona el tú mo ti mo soy yo no, el yo mo es un pronombre reflexivo del ti todo